Hola Juan Pablo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, 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 por suerte. ¿Cómo andan ustedes en Eurooptica? Bien, por suerte trabajando mucho, poniendo mucho esfuerzo para que la cosa siga para adelante, así que bien, bien. Mucha cabeza, me imagino. Sí, mucha cabeza, mucho trabajo, muy enfocados en la parte profesional, en este proyecto que tenemos en ser una óptica que brinde todos los servicios con la mejor calidad y con los mejores profesionales posibles, ¿no? Contame Juan Pablo, ¿hoy cuántas sucursales tienen en Córdoba? Hoy en Córdoba nosotros tenemos cuatro sucursales. ¿Cuatro? ¿Ubicadas en? Distribuidas, bueno, en puntos estratégicos, el primer concepto fue estar en una parte neurálgica de Córdoba, que fue Nueva Córdoba, ahí se instaló nuestro primer local, en la calle Irigoyen, que después se trasladó a una superficie mucho más grande, a calle Estrada, y después se puso en el Cerro de las Rosas, en Tejeda el 4300, en Barrio Jardín, ahí en Zona Sur, en Valparaíso, ahí cerca del Jockey Club, y la otra sucursal en el nuevo centro de shopping. Te falta en mi barrio, en Barrio General Paz. Bueno, ahí vienen varios pedidos de Barrio General Paz, la verdad que nuestro proyecto está seguir creciendo, seguir abarcando zonas, que hay muchas zonas importantes en Córdoba para ofrecer este servicio, entonces, bueno, estamos trabajando y apostando fuerte también para poder seguir creciendo en un paso firme, sostenido. Juan Pablo, ¿son una empresa de Córdoba? En Euroóptica surge originariamente en Rosario. En Rosario. En Rosario, sus tres socios fundadores pusieron varias ópticas y después empezaron a franquiciarla. En Euroóptica de Córdoba es independiente. Eso te iba a preguntar, es un sistema de franquicias. Es un sistema de franquicias. Las cuatro ópticas que están hoy presentes en Córdoba son de otra sociedad. Pero de un mismo dueño. Somos, claro, somos dos socios que a su vez, mi socio Ignacio Sechín es fundador de Euroóptica en Rosario, pero acá en Córdoba los socios somos nosotros dos. Juan Pablo, ¿en cuántas provincias hoy está la cadena de ópticas? Bueno, la cadena está principalmente en Santa Fe, está en Entre Ríos, La Pampa, Buenos Aires y Córdoba. Y vi de que tienen algo con Chile, ¿no? ¿Puede ser? Bueno, hemos, hace poquito se ha abierto una óptica en una alianza estratégica en Santiago de Chile, se llama Lens, y bueno, la idea es reproducir y expandir Lens en Chile a modo similar como ha hecho Euroóptica en Argentina. ¿Qué diferencial marcas con respecto a la competencia? A ver, ¿en dónde está el plus o el valor agregado que ustedes brindan? Bueno, el concepto con el que fundamentalmente nace Euroóptica de Córdoba es tratar de ser una de las ópticas más importantes en Argentina, basándose especialmente en los servicios, en tener profesionales muy capacitados. Nuestro fuerte es la contactología especializada, nacemos con la contactología especializada, que es un área muy sensible en Argentina donde no ha habido muchos profesionales y donde yo ya hace más de 15 años me desarrollo formando profesionales y adaptando pacientes. Y bueno, y en esta unión que se da con Ignacio, que él también es un óptico muy especializado en la parte de multifocales y a la vez en la parte comercial, es donde, bueno, juntamos un poco esto de las dos partes y poder distribuirnos las tareas entre la parte comercial y la parte profesional. Y bueno, y hemos ido avanzando en el crecimiento profesional, porque hoy las dos patas más importantes en la óptica, te diría, son la contactología y las lentes multifocales. Hay otras áreas donde queremos ir desarrollándolas, pero hoy puntualmente hemos incorporado en el equipo una de las personas que más trayectoria tiene en la Argentina y más conocimiento tienen multifocales, que es Carlos Ferrín, que para nosotros realmente es muy importante ir rodeándonos de gente que realmente sepa, que esté muy capacitada, muy actualizada y sumado a eso la inversión enorme que hemos hecho en contactología, porque no debe existir o deben haber muy pocas ópticas en Argentina que tengan la inversión y la tecnología que tenemos nosotros en cada uno de nuestros consultorios o gabinetes de contactología. O sea que hay departamentos exclusivos de eso. Hay departamentos exclusivos de eso, donde el paciente que llega Se le hace toda una serie de estudios Se le hace una serie de estudios, se va a encontrar con tecnología que no va a haber en otros lugares, que van directamente relacionados a un producto diferencial, a un producto de calidad más eficiente y obviamente a un cuidado más específico de la salud. ¿Y cómo se complementan con los oftalmólogos? Bueno, nosotros en Argentina la óptica y los oftalmólogos son diferentes partes del proceso donde el paciente va al oftalmólogo, hace su receta y llega a la consulta con la receta realizada. Lógicamente que hay una interacción de profesionales entre el oftalmólogo y la óptica. Nosotros cuando tenemos casos sensibles, pacientes trasplantados de córnea, pacientes donde tienen sus ojos con dificultades severas o tienen dificultades visuales y llevan antiojos complejos, es muy importante el vínculo que tengamos nosotros de lo profesional con el oftalmólogo para intercambiar información con el paciente y llegar al mejor resultado con la visión del paciente. Juan Pablo, el sector de la salud, ustedes son proveedores, el sector de la salud está bastante afectado por la crisis. ¿Cómo les pegó a ustedes y cómo se hace para lograr la rentabilidad en el negocio en este contexto? Bueno, eso es siempre, creo que es el punto más quirúrgico en lo que son los negocios. Tiene que ser cirujano. Claro, a la hora de tener buenos resultados. ¿Atienden obras sociales y prepagas? Tenemos, estamos trabajando con todas las prepagas más importantes, grupos de Sancor Salud, Swiss Medical, bueno, PAMI, algunas obras sociales también, pero bueno, prácticamente casi todas las prepagas son con las que estamos trabajando. Y justamente en esta época de crisis, porque nosotros nacemos en Córdoba en pandemia, nosotros ponemos nuestra óptica, nuestra óptica principal, abrimos en diciembre del 2019, ya con una crisis que venía asentándose. Tres meses después de pandemia. Y el 18 de marzo del 2020, cuando se dicta la cuarentena obligatoria, nosotros estábamos firmando el contrato para el local más importante nuestro, que es el de Calle Estrada. Entonces, nosotros nacemos en pandemia y nos desarrollamos en pandemia. Y la verdad que en esto, digamos, no hay un secreto, trabajar mucho, poner mucho esfuerzo, mucha cabeza, estar 24 horas arriba de la empresa, trabajando, haciendo nuevos convenios, ya sea con empresas privadas, con obras sociales, saliendo a buscar y a mostrar el servicio que nosotros podemos brindar, sobre todo en nuestro diferencial. Y la otra parte más importante es el proveedor nuestro, a su vez, que nosotros trabajamos muy fuerte en eso, en tener proveedores que den muy buena respuesta, con muy buenos productos. Y lógicamente que por ahí también viene el tema, en lograr un producto de excelente calidad al mejor precio posible. Entonces, hoy nosotros tenemos una óptica que tiene productos muy premium, pero que abarcamos realmente a todos los bolsillos y que el que viene a adquirir un producto en base al bolsillo, porque sabemos la realidad de nuestros pacientes y el que manda es el bolsillo. Tenemos productos para todos nuestros pacientes y así sea un producto de bajo costo para ellos, es de excelente calidad. Entonces, hacemos mucha fuerza en eso, que todos los productos que trabajemos tengan excelente calidad y buena respuesta de nuestros proveedores, para nosotros también tener una buena respuesta para nuestros clientes y pacientes. Juan Pablo, la última. ¿Cómo te imaginas a la empresa en los próximos años? Bueno, yo me lo imagino con un crecimiento más fuerte del que venimos sosteniendo, porque estamos trabajando en eso y realmente desarrollando fuerte, fuerte la parte profesional y comercial. Entonces, realmente me lo imagino con más locales, con muchos mejores profesionales rodeándonos y, bueno, con un crecimiento continuo. Uno en general pasa, seguro. Y seguramente puede haber una en general pasa, así que ya lo iremos definiendo, pero siempre estuvo en la idea ahí, o por lo menos el pedido de la gente de caer más en zona este, que sería en general pasa. Gracias por venir, Juan Pablo. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias.